Muy bien, y ahí entonces, una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y lo que hizo México fue, uno, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatoriadas a la embajada, y la agresión física al personal. Segundo, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. Tercero, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. Cuarto, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer, y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares, y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos. Las embajadas de México en Chile, de México en Colombia y de México en Perú, están habilitando servicios a la comunidad mexicana en Ecuador, que son alrededor de 1.600 personas mexicanas en Ecuador y 30 empresas, y nosotros les hemos solicitado, casi todas ya están registradas en un sistema de registro que se llama Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, y por lo tanto nosotros no emitiremos documentos presenciales en Ecuador. La atención será por vía digital o bien desde estos países vecinos. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa, y 8 organismos internacionales, se ha sumado uno de ellos en la última hora, y hay que decir que ha habido en realidad países que han manifestado de manera muy enérgica su condena y su respaldo al presidente.